Hola amigos y amigas de Cafeína, soy muy feliz de estar acá Gracias por estar acá pendientes, hoy voy a hacer un story time Y voy a contarles como fue que me robaron un colchón Cuando uno vive en El Salvador, cuando los salvadoreños han preparado física, mental y emocionalmente Para que lo asalten, para que lo roben Ya sabe uno que el teléfono que anda probablemente no regresa a la casa con él Y así ha sido durante años y décadas Y uno pues se prepara para que lo roben, para que lo vayan a asaltar Es más uno anda a dos teléfonos, uno más caro y uno más barato Para ver que si lo asaltan darle el más barato al asaltante Y ese es El Diario Vivir Y yo nunca me preparé ni física, ni mental, ni emocionalmente Para que me robaran un colchón y mucho menos en ese país Voy a contarles un poco como fue que pasé ese sufrimiento Y es que, bueno, acá en Canadá donde yo vivo Yo no tengo ningún familiar, cero, cero, cero familias No tengo ni al primo del primo del primo, cero familias Así que ha sido difícil empezar Pero también tengo que reconocer que Pues he tenido la ayuda de amigos y sus familiares Su esposa, hermanos Que pues nos dieron el apoyo a mi familia, a mí para poder estar acá Y afortunadamente creo que eso fue un gran comodín Porque cuando uno deja el país, pues deja el hogar Deja la familia, deja los amigos, el trabajo, la carrera Porque aquí los títulos pues no valen nada Y es difícil empezar Cuando vine, estaba viviendo en el apartamento De esta familia Y pues como mucho me tocó dormir en un colchón inflable Y pues no pasa nada Yo dormía ahí cómodamente en el colchón inflable Aunque pasaba recordando Mi camita que había dejado en El Salvador Y ahí estaba Pasaron un par de meses durmiendo ahí en el colchón inflable Y ya con el tiempo pude hacernos ahorros Y comprar un colchón Así que yo estaba bien emocionada de poderme comprar el colchón Aquí generalmente venden aparte del colchón Con la base Compré la base Bueno, las dos cosas compré en Amazon Pero como son las ventas ahí en Amazon Ahí van los pedidos Según el vendedor Y uno llega más rápido Entonces llegó primero la base de la cama Llegó como dos días antes Estaba ahí muy ansiosa Esperando el colchón Me costó mucho elegirlo Pasé viendo ahí distintos modelos El precio Y como buena salvadoreña Lo quería bueno, bonito y barato Y por fin di con uno Tenía muy buenas reseñas Y dije Ok, comprado ya Adiós colchón inflable Sobre todo porque se le había hecho un pequeño huequito al colchón Y ya por la mañana Que estaba casi sin aire Así que Era bueno el sufrimiento Afortunadamente lo mío solo fue un par de meses Por ejemplo a mi hermano en Estados Unidos Le tocó año vivir así Así que Usted que está en El Salvador Valore las remesas que le manda La gente en Estados Unidos No es que hay árboles de dólares Y va a bajarlos Así que Valórelos Haga algo bueno Estudie Ponga un negocio Pero no se lo gasten tonteras De Ay, es Navidad Y necesito mi ropa nueva No Valore lo que le mandan Y haga algo productivo Con ese dinero No solo se lo gaste Mucho menos se lo chupen Cervezas Hoy que viene Navidad Bueno Como les iba contando Hice la compra Muy feliz Yo ahí en Amazon Hice la compra Iba a llegar como en tres días El paquete Y ahí estaba ansiosa Esperando mi paquete Y De repente me cayó la notificación En un celular Que el paquete Había sido dejado en el edificio Bueno Ok Cuando llegue el trabajo Dije Lo voy a ver Lo voy a meter al apartamento Y a disfrutarlo Y resulta que Llego Y no estaba el paquete No estaba en la entrada del edificio Yo vivía en el tercer piso Porque ya no vivo ahí Y voy al primer piso Nada Segundo piso Nada Tercer piso Nada Ya Me empezó a dar el pánico Las Bueno Estaba todavía La 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 idea de que Como en los edificios Hay siempre Un ordenanza Alguien que está ahí encargado De la administración Y todo Pues que probablemente Lo hubieran dejado En el apartamento De esta persona Pero Se habló con ella Y dijo que Ningún repartidor La había llamado Ni nada Y ya me empezó A dar la preocupación A mi colchón Entonces Entonces le escribí a Amazon Y Amazon Me dijo Absurdamente Que a veces Los vendedores Marcan el paquete Como que ya lo dejaron Pero que no ha sido así Y que pues todavía Podía estar el paquete En su En el camión Del repartidor Y yo dije No tiene mucha lógica O sea Tampoco Es un colchón Y tampoco Es un paquete Así de Ah que pequeñito No lo vi Se me olvidó dejarlo Y que tenía que esperar Alrededor de 72 horas Para que Si el paquete No aparecía Volverlos a contactar A ellos Para ver Que podían hacer Y yo ya Paniqueada Porque ya decía Ahí que El paquete Había sido Sido empregado Bueno Les escribía UPS UPS O como se llame El La empresa Y ellos dijeron Que no sabían nada Cosa que Me molestó mucho Y bueno Me tocó esperar Que pasaran Las 72 horas Que decía Amazon Que debía esperar Ahí va pasando El camión De la basura Bueno Y Esperé pacientemente Bueno No fue pacientemente La verdad Ya Me daba cólera Saber De que Yo seguía Durmiendo En ese colchón Inflable Que se le salía Hasta el aire Y que mi paquete Nadie pudiera Responder por él Entonces Bueno Pasaron Las horas Las 72 horas Y les volví a escribir A Amazon Que el paquete No había llegado Les dije Que le había escrito A la empresa Y que tampoco Sabían nada Y Fue un intercambio Con Amazon De unos 6 7 correos Queja Y queja Y bueno Al final Tiene un final Feliz Me Reenviaron El paquete Amazon Sin ningún Costo adicional O sea Nuevamente El pedido Solo que tenía Que esperar El proceso Para vez de envío Iban a ser 5 días más Más Lo que ya llevaba Esperando O sea Que alrededor Se hicieron Como unos 9 a 12 días No recuerdo Más Desde el día Que se supone Que dejaron El colchón Y yo Se imaginan La cólera Que tenía La angustia La molestia De que me había Costado Tanto Ahorrar Esos 500 dólares Que me costó El colchón Y que Se hubiera Ahí perdido Y yo Sufriendo En ese colchón Bueno Por fin La empresa Se hizo cargo Y Amazon Me lo reenvió Y es por eso Que a mí Me gusta Comprar En Amazon Y Porque la culpa Yo no sé Si se lo quedó El repartidor O qué Pero no sé Por qué Empregó un paquete Que tenía Un valor Bastante elevado Sin ninguna firma Porque ahí decía En En la En la cosita Esa de Amazon Que el paquete Había sido dejado En el edificio Y firmado Por el mismo repartidor Cosa que no tenía Lógica Como yo Repartidor Confirmo Que dejé esto Afortunadamente Poco a poco Vamos moviendo eso Actualizándolo Hoy en Amazon Hasta te dejan Una fotografía Pero como ellos Trabajan con Empresas terceras Como esta Ahí el problema Bueno Me dieron el colchón Y yo ya feliz Llegó El repartidor Con el colchón Si me quedé pensando Habrá sido usted mismo May Que me perdió El colchón La primera vez Pero me quedé callada Lo llevó Lo bajó Del camión Con estos Diablos de carga Se llaman Y Lo bajó Le costó mucho Bajarlo del camión Y le costó mucho Llevarlo A donde yo vivía Saben Lo que me Me dejó pensando Que si en verdad Lo dejó ahí Como decía La persona Que me lo robó No lo podía haber hecho Ella sola Porque el paquete Ya cuando recibí El paquete Era De mi altura No tan grande Pero bastante Medía como Uno sesenta El paquete Yo muy o menos Dino sesenta Y pesaba Ochenta libras Y el repartidor Si no hubiera Si no te andaba Esa cosa El diablo ese De carga O como se llama Monta carga No sé cómo se llama No sé Cómo hubiera hecho Para subirlo Porque Bueno Si me lo robó Alguien del edificio Mis teorías Si vivía en el basement En el sótano Pues tenía que haber Bajado muchas gradas Y si vivía En el primer piso Subir las gradas Y mucho menos En el segundo O en el tercer piso Y con el peso Y con lo grande Que era el paquete No creo que haya sido Una sola persona Lo que me hace Que si en verdad Me lo robó Alguien que vivía En el edificio Fue de Oh Aquí hay un paquete Es un colchón Y ir a llamar A alguien Y que le ayudara A robarse El colchón Y puede decir Alguien Bueno Pero al final Tú tienes ahí El colchón Y Y lo disfrutaste Aunque sea Doce días después Pero Me indigna Como les digo Que no se prepara Física Mental Y emocionalmente Para que le roben El celular Y no para que le roben La cama Y nunca pensé Que me iba a pasar eso Y creo que eso Parte de la culpa Del repartidor Porque creemos De que En un país Como este Nadie te va a asaltar Nadie te va a robar algo Pero se roban Muchos los paquetes Así que mucho cuidado Con las compras Cuando yo Cuando yo vine acá Yo andaba ahí Con mi teléfono Así escondido De no voy a hacerme Lo roben Y me subo al buis Voy viendo que todos Andan con su iPhone En la mano O sea no hay ningún miedo De que alguien Te va a robar el celular Pero si te rojan El colchón Bueno Quería contarles Esa historia Sufrí mucho Fueron como 10 12 días Esperándolo Y sufrí Mucho Dormiendo En ese colchón inflable Pero son cosas Que se pasan A veces El que está allá Solo dice Ay allá viven Y lo quieren tener A uno De que uno No sufre Y quizás yo En ese canal Les he enseñado Muchas imágenes Y algunos Y algunos piensan Que así es mi vida En el centro comercial Y que no trabajo Y que tengo dólares Y que aquí Y que allá Pero no Realmente Si yo les enseño Algo aquí Es porque intento hacer De ese canal Algo de Empretenimiento Ameno Que si usted llegó A trabajar Se divierta Con lo que yo Estoy haciendo acá Y no se trata De escuchar Sufrimiento Hoy le conté Ese sufrimiento Porque ya Que pasé por eso Ya parece un poco Ay Qué gracioso Te robaron el colchón Bueno Provecho Para aquel Que está durmiendo En el colchón Que consiguió gratis Por habermelo robado Pero Quiero decirle Bueno no Todavía no lo perdono Me da una gran cólera Recordar Lo que Que me robó Mi colchón Bueno Hasta acá Amigos Storytime Dejen sus comentarios Aquellos que viven En el exterior Cuenten Si alguna vez Le han robado un paquete Si ha conseguido Que se los devuelvan Yo recibí Comentarios De unas camisetas Que yo estuve vendiendo Por Amazon Y alguien decía No es que a mí No me gusta comprar En Amazon Porque no se hacen cargos De los paquetes Se pierden O no te los envía Pero Amazon Tiene su opción Para contactarlos Muy fácil Y Creo que Solo hay que ser insistentes Y no dejarse De que le roben El dinero a uno Y Si Compra algo Exigir Que alguien se haga cargo O decirle Yo les dije ¿Cómo es posible Que digan que si lo dejaron? Yo quiero ver fotografías Porque no me va a venir A decir el repartidor Si Lo dejé Y firmé Yo Que lo dejé ahí No tiene lógica Y Por eso Les tocó Hay que Joder un rato Pero No dejarse Bueno Gracias amigos Por escucharme Y los espero En el próximo video Aquí en Cafeína Chau